Crónica en Diablada, por Omiguan, aquí en Euphoria Futbol. En la línea media, más adelantado, estaba Zambuesa, Castañeda y Canelo. Y adelante, como único punta, estaba Estrada. Necaxa, por su parte, jugó con una línea de 1-4-4-2, tratando de compensar la alineación del Diablo. Toluca bien, saliendo desde su zona defensiva, zona de seguridad, saliendo con el balón controlado, tratando de armar, llegar a la zona de construcción y la zona de creación. Empezó el partido haciendo presión en la zona alta del Necaxa, la cual consiguió, trataba de recuperar el balón en la zona más arriba del Necaxa para generarles más peligro. Así fue los primeros minutos del partido, Toluca presionando, teniendo el balón, teniendo posesión de él mismo, y bueno, generando la jugada en la que se marcó el penal. Un penal que tuvo que apoyarse el árbitro por el VAR para marcarlo, el cual era muy claro, y que Michael Estrada convirtió en gol. Un gol que, bueno, le dio la calma a Toluca, a partir de eso se dio un poco la iniciativa, bajó un poco la presión, ya no fue tan alta, se replegó un poquito más y le dio la iniciativa al Necaxa. Un Necaxa que realmente nada más creó ocasiones de gol debido a errores del Toluca, como fue la entrega de Barbieri y el mal rechace de Luis García, que le dejó el balón al delantero del Necaxa, que afortunadamente no pudo conectar bien y la volvió a recuperar Luis García. Para el segundo tiempo fue más o menos el mismo parado, lo que pasa es que Toluca se dio igual la iniciativa, pero fue un partido muy entrecortado, entre faltas, pues, no tan duras, pero continuas, digamos, de los dos equipos, más de Necaxa. Necaxa debió haberse quedado con un jugador menos desde antes, con la falta de Cabrera, le dieron duda a Zambuesa, pero bueno, se fue controlando el partido, fue un partido que durante la primera mitad del segundo tiempo fue bastante soso, bastante amarrado. Poco a poco Toluca fue agarrando la confianza y volvió a retomar el balón, ya no con la presión tan alta, pero bueno, se ve que también trataron de salir jugando, pero también cuando venían las pelotas por alto a la zona defensiva del Toluca, se ve que Cristante les dijo que no arriesgaran porque todo era rechazo arriba, a ver quién la agarraba. Con esto se fue controlando el partido, Necaxa fue perdiendo punch, porque ya no tenía ni la fuerza ni el empuje para tirar más atrás al Toluca. Y bueno, se hicieron algunos cambios en el cual Toluca cambió a lo que viene siendo continuamente, cambia a Estrada, mete a Triverio, por el otro lado sacó a Castañeda y metió a Joe Plata, un jugador que lo vimos que está bastante fuera de ritmo, que no corría, nada más deambulaba por el campo, pero que bueno, no se complicaba en el balón, le daban el balón y él lo regresaba, o jugadas muy cortas, balones a tres metros, asegurando el valor. Pero bueno, con esto Toluca trató de detener más posición del balón, refrescó un poco la lateral derecha, cambiando a Salinas por el dedos López y tratando de desgastar al Necaxa. Necaxa sufrió una expulsión por insultos al árbitro y lo expulsaron, se quedaron con 10 jugadores. Esto le facilitó las cosas al Toluca, que ya las posfirmería del partido, ya cuando estábamos en tiempo de compensación, pues agarró el contragolpe, le quedó a Plata de frente y a modo, y metió un muy buen tiro para vencer a Malagón. Mención aparte del portero de Necaxa a Malagón, que si no es por él, Toluca hubiera tenido una victoria más sencilla y más holgada. ¿Qué podemos decir de este partido? Concluimos que el Toluca, bien, va sumando, va sumando de tres puntos, va de primer lugar, empatado con Santos, pero por mejor diferencia. Que se va trabajando más, se va trabajando más en las líneas, fue un partido eficaz, no brillante, pero pues es poco a poco lo que está construyendo Cristante. Digo, ya comentaremos al detalle cada jugador y lo que vimos desde cada perspectiva de lo que es Malagón y el agitador. Pero por lo pronto aquí les dejo esta crónica y espero que les guste. Si les gusta denle like, suscríbanse y así estaremos platicando cada semana del planteamiento del Club Deportivo Toluca. Gracias, su amigo Omiguan.